Para mis compañeros de aquí de Cosme, Rivo, los de aquí de Tortuga, Oscar, mi compadre Eliseo, Manuel, Ah, los que vienen de Monterrey también. El rancho no de Bocuabuila, miren lo que han sucedido. En la quince de enero de 2012 corría. Como a las seis de la tarde, muy mal herido caía. Otro asesino actual, Juan Marcelino estaba. Por intención de matarlo, hasta su casa llegaba. Se encontraron a Raviro. En la quince de enero de 2012 corría. Tomás por un hombre pegado Música Espoñando una estopeta, acechándolo esperaba Música La cara de su troca, sin darle tiempo de nada Música Ese hombre no le tenía la muerte Música Dele mandarte al infierno, pero le trae una suerte Música Por toda la ranchería Música 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 Música